Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sesuno Universidad. Venidos a este nuevo episodio de CityBorder. Recuerden que CityBorder es una producción de Sesuno Universidad. Yo soy Carlos Vidrio y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy bonito, que es el derecho animal y para eso nos acompaña el licenciado Frank Ortiz. Oye Frank, ¿qué te parece si empezamos por que nos platicas un poquito de ti? Eres abogado animalista, pero cuéntanos qué implica eso. Claro, bueno, como ya lo presentaste, abogado animalista es el término que a mí me encanta. El abogado animalista es aquella persona, yo así lo considero en mi opinión, que se dedica justamente a la protección y al reconocimiento del derecho de los animales en todo el ámbito del derecho. Entendiendo el derecho como las obligaciones y derechos que tenemos como personas, pero ya ha habido una evolución muy grande y lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia y el más alto tribunal que se encarga de interpretar las leyes. El reconocimiento a la vida y la integridad y al derecho que tienen los animales a vivir libres de violencia implica entender que ya el derecho no es un cuadro, no es un cuadrado, sino que ahora se expande. Y aquellos seres que nos acompañan en nuestro ecosistema, en este planeta con el que vivimos, tienen derecho también a ser escuchados. Desafortunadamente siempre digo, pues no hablo lenguaje perro, lenguaje gato, entonces me toca hablar lenguaje humano e interpretar con esa sensibilidad que los animales tienen de poder transmitirnos tanto amor, dolor, sufrimiento o aquella emoción que reflejamos en ellos, pues llevarlo a estas esferas del derecho y de que los legisladores, las autoridades, la misma sociedad entiendan o entendamos este tránsito que hoy llamamos derecho animal. Oye, y ahí me surge una duda. Se habla de derecho animal y quizá en el primero en el que pensemos todos es en el de las mascotas. ¿Hay otro tipo de derecho animal que no implique nada más el de las mascotas? Claro, el derecho animal implica todo. Ese es un espectro muy, muy, muy amplio. Y el derecho animal implica el bienestar, implica las condiciones adecuadas en el ecosistema. Es decir, el derecho animal habla y proyecta una necesidad de entender cuál es nuestra responsabilidad con los animales y cuál es el lugar que tienen los animales en nuestra vida. Que por supuesto lo más fácil que tenemos a la mano y espero que así siga por mucho tiempo es con los perros y los gatos o aquellos animales domesticados que no causen un impacto tanto al ecosistema de nosotros como a su propio ecosistema. Nos ha tocado ver que se tienen tigres o codrilos o otro tipo de especies que por su naturaleza es complicado domesticar, por no decir imposible. Y que tampoco pertenecen a este hábitat, digo, tampoco lo pertenecerían a otras especies pero ya domesticadas pues tienen una interacción distinta. Entonces, a veces sí, el apego es muy particular con los perros y los gatos pero el derecho animal implica que protejamos o que reconozcamos el derecho de animales de vida silvestre en todas sus naturalezas, tanto los que están en tierra como los que vuelan como los que están en agua. Oye, y en el caso, bueno, nos queda claro que lo más sencillo sería pensar en las mascotas pero los animales pensados para la producción, ¿hay chamba para ustedes ahí? Por supuesto, y créeme que ese ha sido uno de los reclamos siempre que vamos a generar alguna acción legislativa o alguna acción de protección o de reconocimiento y es, oye Frank, a ver, estás viniendo a decirme que quieres que proteja al perro, al gato, al hurón pero ¿qué pasa con los animales que tenemos para consumo? Y me toca pues dar estos lineamientos que al final no dejo de tener mejor la mente abogado pero dentro del espectro de protección incluso el sacrificio es bienestar en algunos casos en los animales de consumo desafortunadamente vivimos en un país donde se consume carne y donde la dieta pues está puesta por la sociedad así habemos quienes en lo particular yo me sumo no comemos carne por convicciones propias y personales pero se respeta el derecho de las personas que su dieta así lo designe y lo único que buscamos nosotros es que en esos tránsitos por un animal que tal vez suene frío pero a lo mejor utilizaré las palabras que siempre uso con esta frialdad con la que son conducidos a los mataderos o a los rastros lo que buscamos nosotros es que tengan condiciones de bienestar hasta antes de llegar al momento de no retorno que es el sacrificio incluso hay una norma oficial mexicana que regula el sacrificio de animales es la insensibilización del animal previo al sacrificio es decir, el aturdimiento, el anestesiado no sé, diferentes tipos de formas de evitar el sufrimiento dicho en palabras burdas como lo dices es evitar que sufra antes del momento innecesariamente o sea, es ese sufrimiento innecesario porque aquel sufrimiento que se hace con la intención ya es un delito entonces, esa línea de caer o no en el delito pues previene el que un animal no sufra entonces, en los rastros hay normas para ello deberían de ser vigiladas y deberían de ser provocadas y yo digo, vamos un paso a la vez siempre digo, aguántame ojalá existieran mil abogados animalistas cada uno se dedicara a un tema en particular es poca el interés por parte de universidades o de colegios de abogados a interesarse en el tema que agradezco muchísimo que se asuncia una escuela de formación académica donde se interesen por este tipo de temas porque creo que es un tema muy nuevo pero también de mucho interés para muchos futuros abogados entonces, pues sí, vamos paso a paso y también regulan condiciones de vida dignas si se puede decir así durante su engorda, pues no sé cómo llamarlo y es que vamos a esto o sea, caemos muchas veces en la inactividad o el enfoque hacia un grupo de animales en específico y claro que cualquier persona que pueda ver la engorda o la tenencia o la crianza de animales en los rastros que conocemos a las afueras de la ciudad entrando a otros municipios donde a lo mejor el olor es demasiado fuerte a lo mejor alcanza a ver que viven en espacios bastante complicados o si vas a un rastro vas a decir qué espanto, ¿no? cómo están viviendo, cómo transitan los animales claro, y es que ninguna muerte va a ser fácil ninguna muerte es hermosa ni incluso en aquellos vanagloriados actos donde el hombre interviene con la bestia y no quiero hablar específico del tema pero es tampoco, es una muerte digna entonces, entender la dignificación de la vida significa entender la dignificación de la tenencia responsable entonces, pues sí, hay que proveer esa parte excelente nos pasamos entonces a otro tema ya en eso me queda claro que sí hay algo que revisar porque el hecho de que el animal esté diseñado o creado o evolucionado o evolucionado de manera arbitraria o de manera decidida por el hombre para alguna práctica en específico no debería de implicar la dignidad de la vida y el sacrificio menos cruel posible es lo que he entendido hasta ahora y si regresamos al tema de las mascotas ¿cuál es el ámbito en el que el abogado animalista se desenvuelve cuando hablamos ya de estos animales de compañía? Mira, yo siempre hablo de dos momentos el primero de ellos es en un tema de tenencia responsable que volvemos al tema de la dignidad y otro es el de la sanción o el de evitar que los animales sigan cayendo en estados de vulnerabilidad o que ya se encuentren vulnerados en estas dos vertientes hay responsabilidad para el humano porque al final de esta estructura las responsabilidades y las sanciones siguen siendo obligación del humano entonces si entendemos que en este primer momento de los animales de compañía que a nosotros nos gusta llamarlo así animales de compañía en lugar de mascotas y al humano humano responsable en lugar de propietario en este tránsito que podamos tener con este acompañamiento verificar condiciones de bienestar es indispensable te lo van a manejar las leyes de protección animal de los estados los correspondientes reglamentos de esa ley de los municipios los códigos penales y los códigos de ética en el trato de animales entonces si ese espectro tenemos justificado que debemos y sepamos que tenemos que tratar a los animales que nos acompañan en casa con dignidad darles el espacio para su debido desarrollo de conciencia animal que aquí hago un paréntesis muy muy importante en 2012 se llevó a cabo una cumbre en Cambridge en Inglaterra donde muchos científicos se juntaron para hacer cosas de científicos y de esas cosas de científicos salió la determinación que los animales tienen posibilidades neuronales para reproducir sentimientos en nivel de conciencia eso quiere decir que sienten que son conscientes de muchos movimientos y aquí siempre yo les digo a todos revisen a los animalitos cuando llegan a casa con los que conviven si llegan y les mueve la colita cuando llegan quién es el primero que lo recibe antes que nos reciba la mamá el papá la esposa o el hijo llega el perro llega el gato se acerca contigo ¿por qué? porque generas un lazo porque no es casualidad que lleguen contigo de esa manera y que desarrollen ese vínculo porque lo pueden hacer entonces bueno si son conscientes si son sintientes pues consecuencia inmediata si los tratas mal o si los tratas bien va a haber una obligación tuya por parte de la ley pero se refleja mucho en la tenencia de los animales y nosotros pongamos muchísimo por educar respecto de la tenencia responsable porque caer en lo contrario significa que te voy a buscar te voy a sancionar voy a denunciarte ante las autoridades locales o federales dependiendo el tipo de animal y el tipo de conducta para que lleve a cabo la sanción por haber lesionado la esfera jurídica de los animales en contexto y la relación que tienen con los humanos y cuáles son el tipo digo esto esto sería interesante porque a lo mejor muchos pudieran estar cayendo digo pudieran porque yo no tengo mascotas por eso me alejo de esa responsabilidad pero pudieran estar cayendo en esto sin saberlo en incumplir con la ética del cuidado de un animal en la compañía en general cuáles son como estas características básicas para una vida digna de un animal claro pero ojo no porque no convivan contigo significa que no estés exento en la calle hay muchos riesgos para los animales y los que conducimos o los que tenemos contacto en calle siempre va a tener que ser nuestra responsabilidad porque se toma como una responsabilidad colectiva los animales que están en orfandad comunitaria entonces bueno si hablamos de ese sector de cómo podemos revisar si caemos o no pues yo nada más desde día volteemos a ver al animalito que tenemos en casa y veamos sus reflejos a nuestros comportamientos si lo queremos acariciar y viene con nosotros y nos genera esa sensación algo bueno estamos haciendo pero incluso hay animales que es tanta el apego que tienen con el humano que incluso cuando los tratas mal están contigo incluso en aquellos momentos en los que uno genera acciones negativas incluso los animales siguen y por eso dice esa frase mundialmente conocida no hay mejor amigo o un fiel amigo que un perro porque estamos en todo momento entonces si les diría volteen a ver al animal con el que conviven revisen en cuántos metros cuadrados se desarrolla revisen que comen revisen cuántas veces lo han llevado al médico veterinario revisen si tiene un collar con identificación con su nombre revisen si tienen posibilidad a que no se salga de casa es decir son cosas muy de reflexión propia entonces vamos a decir oye tal vez ya palomíen mi checklist varias de esas y a veces yo me incluyo que por cuestiones de la vida vamos y sabes que no salió a caminar el día de hoy sabes que hoy le di pura croquete y no le cosí pollito digo ese no es el contexto eso hablamos de a lo mejor si un día pasan el día de hoy no me sacaste a caminar el día de hoy el tema es cuánto tiempo tiene generándose esa conducta entonces voltamos a ver cuánto tiempo lleva así entonces ya puedo evaluarme y decir creo que algo está ocurriendo pero es de sabios de reconfigurar ofrecerle una disculpa al pequeñín y decir vámonos a echar una correa a la calle claro oye y hay otro tema creo que muy importante que es sobre pues la reproducción de los animales cuéntame de eso sabemos que está la frase que cada vez se ve más pegada en algunos coches de adoptan o compres pero cuál es o sea hacia dónde tenemos que ir en ese sentido hay quien defiende pero nada más para para completar yo he escuchado quien defiende dice bueno pero es que a mí me gusta esta raza y esta raza solamente reproduciéndole comprarla voy a tener ¿qué nos puedes platicar de eso? ¿qué nos puedes compartir? mira me ha tocado ser docente en algunos temas de derecho animal y cuando hablamos de la ética justamente encontramos una contraposición a esas posibilidades creo que el humano tiene posibilidad de hacer muchas cosas pero se trabaja mucho con el ego se trabaja mucho con la necesidad de tener y de hacer pero como no hablamos el idioma animal no podemos preguntarle oye ¿quieres tener perritos? oye ¿no quieres tener perritos? y lo que tenemos hoy es una sobrepoblación que tenemos que voltear a ver a la calle y voltear a ver a la política pública y decir tenemos que trabajar en leyes o tenemos que trabajar en política pública o en condiciones también sociales de la misma sociedad organizada en trato ético a los animales que se encuentran en calle a los que nosotros llamamos una orfandad comunitaria que justamente entendamos que en los nuevos conceptos de la ONU cuando hablan de salud ya no dicen no es la salud humana no es una salud comprendiendo salud humana salud ambiental y salud animal eso significa que estamos interrelacionados para poder generar condiciones óptimas de salud pero también implica que cuando nosotros queremos tener esa sensación de pertenencia o que algo nos pertenece pues vamos a provocar eso no es que yo quiero que tenga una camada de perros no pero oye y dónde los vas a tener no me importa vivo en un departamento de 4x4 pero quiero que tenga a ver primero reflexiona y mira lo que hablamos ahorita voltea a ver y dices si puedo no puedo y eso es lo que genera este conflicto pero viene más en un tema de ontológico un tema más de ética de hablar si nosotros estamos preparados para poder cuidar a 7 pugs y si dices no porque no solamente estén a los en casa a ver comida especial y a veces hay razas que son especialmente necesarias que estén casi en contacto diario con el médico entonces tenemos dinero para el médico porque ahora yo creo que nos gastamos mucho más en perros que en colegiaturas entonces tenemos dinero para esto tenemos dinero para otro y no se trata de un tema de cosificar o de clasificar alguna posibilidad económica que si no tengo dinero no puedo tenerlo yo he visto en campo personas que con todo el amor y con toda la humildad tratan muy bien a los perros incluso en condiciones complicadas económicas pero seguimos teniendo un problema de los animales en orfandad comunitaria y es imposible no hacerlo si no establecemos políticas de esterilización entonces ahí entra el quiero perros puedo si ok los tengo quiero perros no no puedo pues entonces ahorita en otro momento económico probablemente podrás darlo en este momento la esterilización es la única alternativa y los perros en situación de calle en la funda comunitaria necesitan también esa atención porque entonces las paritas muchas veces no quieren y lo hemos visto cuando ves en la calle y dices oye está diciendo que no y el otro cuarto está ahí montado pues échale agua para que se quite porque sucede y a veces entra esas polémicas de es que si es un perro tiene esta conciencia de perro entonces el perro siempre quiere no es un argumento muy constante también hay animales y el macho se monta y hace que tenga entonces pues es un comportamiento animal que normalizamos porque así estamos acostumbrados pero cuando volteamos y vemos tenemos 80 en calle pero luego vemos bueno luego vemos que si o me volteo para otro lado es más fácil y es que quien va a querer actualmente en todo el estado de California las organizaciones protectores de animales están saturadísimas de animales porque tú ves en redes sociales en Facebook oye encontrar un perrito así no sé qué por favor que alguien le ayude todos volteamos así al cielo a ver quién voltea y que el primero que voltea se lo lleva y que los hogares temporales se convierten en el hogar del perro que hay gente que con todo el amor que le tiene a los animales decide albergarlos por un tiempo y se quedan ahí para siempre y a lo mejor es la persona que no tenía las condiciones adecuadas pero ahora sí que peor es nada yo soy uno yo digo siempre digo que soy el peor rescatista de la historia porque todos los que rescatamos les quedo pues sí conozco de esas historias oye ¿existe alguna regulación o alguna forma responsable de la reproducción animal específicamente ya nos quedamos más o menos en este tema de los perros? sí o sea digo lo que hablabas ahorita de las razas y de los pedigríes que escuchamos en calle es que es un perro con pedigrí sí hay formas responsables claro que sí pero volvemos a lo mismo las condiciones en las que los vas a tener ¿dónde van a terminar? y cuál es el contexto de vida que les vas a dar ¿pero están reguladas? ¿existe una regulación ante eso? ¿de los perros para su reproducción? sí con tema de pedigrí con tema de cuántos puede tener no sé cuántos metros cuadrados por animal tendría que haber esas cosas están reguladas los metros cuadrados sí y les invito a que echen un ojo en el reglamento municipal de Tijuana de Tecate y de Mexicali donde sí traen metros cuadrados creo que Rosarito también y si dicen perros chicos tantos perros medianos tantos perros grandes tantos entonces sí te pueden sancionar si del vecino se pone especial y estoy viendo que tiene cuatro ahí son dos metros cuadrados pueden denunciarte ok ¿y esas condiciones hay un lugar para consultarlas? el reglamento sí en los portales de transparencia de todos los ayuntamientos tijuana.gov.mx tecate.gov.mx Mexicali Rensanada Rosarito ahí viene normatividad te das un clic y aparece debe de ser reglamento de bienestar animal reglamento de protección animal siempre llevan esa palabra y ahí van a venir las características siempre donde vengan las obligaciones del humano ahí va a venir cómo tienes que tener esa obligación es fácil consultarla y está el clic del teléfono para que puedas revisar a qué te estás comprometiendo cuando tienes un animal ahí viene es el reglamento y la biblia que debes tener cuando tienes un animal en casa es que yo creo que ahí hay algo muy importante cuando hablamos de un animal de compañía pues tienes que saber que es una responsabilidad y hay que saber a qué te estás comprometiendo como bien lo dicen qué le tengo que ofrecer a este animal para que me ofrezca pues todo el amor y el cariño que te ofrece un animal oye y desde tu punto de vista esta idea de los animales o los perros que cuidan el patio que cuidan los negocios es una práctica adecuada pensar a un perro como un protector claro qué bueno que me preguntas desde mi punto de vista porque ahí soy bien radical yo siempre les digo bueno cuánto le pagas apartamos de ahí está trabajando cuánto gana este a ver el tema del abandono que es por sí cuando y eso siempre lo vemos al perro que está en un predio que está abandonado donde no vive ningún humano y ahí tienes al perro como si dijera aplástale aquí este peluchín y voy a venir chinga perdón voy a venir rápido para ver si se están metiendo no corre riesgo el animal estando solo por todo lo que implica la soledad y el abandono entonces hay reglamentos como el de Tijuana que sí prevé que si abandonas un animal por un tiempo prolongado en situaciones así pudieran entrar incluso a tu casa con una orden de cateo y se llevan al animal y te aseguran tu inmueble entonces el tema de que dejar a un animal bajo condiciones complicadas y más estos días que ha estado el clima especialmente complicado pues imagínate dejar a un perro en una casa abandonada durante dos días cuando no le renuevas la comida y el agua cuando el agua tiene que estarse cambiando sin sombra o sea o en la lluvia sin resguardo son condiciones que si el vecino no lo ve te denuncia y también suceden cosas hay un tema bastante delicado al que no voy a hacer referencia directa pero ya te imaginarás a qué me refiero que últimamente vimos casos de maltrato animal terribles o sea que que no necesitas ser animalista o amar a las mascotas o tener una mascota para que te conmueva este tipo de actos tan terribles que hemos visto muy este virales en redes sociales es suficiente lo que se está haciendo en términos de 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 legislar quiero decir en términos de de pues poner leyes para el cuidado y que no sucedan estas cosas no 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 es suficiente creo que esto empezó 2014 2015 estamos lo único que te voy a decir es que vamos tarde ok vamos tarde para protegerlos porque ya se encuentran digo yo siempre no en posible vulneración ya están vulnerados por sí o sea los animales se encuentran no en riesgo ya están en riesgo es necesaria más acción sí es necesario que empiecen a voltear la política pública creo que algunos políticos incluso la toman como bandera de campaña entonces pues sacan interés de ello y nosotros siempre decimos bueno pero siempre y cuando el interés sea legítimo porque vas a tener un beneficio para los animales haz con el proyecto lo que tú necesites pero que sea de beneficio para los animales pues creo que hoy necesitamos políticas públicas más cercanas a las comunidades porque creo que no se entiende qué es lo que pasa en la comunidad qué es lo que pasa en el este de la ciudad qué es lo que pasa en zona del río qué es lo que pasa en el oeste y entonces poder entender que son diferentes las condiciones para cada uno Tijuana tiene una condición diferente Mexicali tiene otra condición diferente entonces entender en materia médica veterinaria le llaman etología el comportamiento de los animales o de las especies en ciertos esquemas o en ciertos hábitats entonces bueno hay que entender lo que pasa y necesitamos que la ciudadanía también se comprometa porque al final pues son los cercanos son los que uno o padecen el problema o lo disfrutan entonces mientras que no haya una solución va a seguir habiendo perros en la orfandad comunitaria lo que va a ocasionar algunos problemas de salud para el propio humano pero también los problemas de salud son para los animales entonces pues hay que entender que somos parte de un ecosistema y que somos parte de un ambiente y si no protegemos el ambiente estamos destinados a la extinción y dejar de ver esos escenarios tan horribles de perros en la calle atropellados que es una constante o sea día a día lo vemos lo normalizas ¿no? dices bueno que tal si no volteo pero todos los días pasas por ahí entonces todos los días omites ver el cadáver de un animal hinchándose 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 qué bueno que tú sí pudiste pero las condiciones son pésimas entonces eso de los animales en esta calle es obligación del ayuntamiento en el reglamento lo dice deben de levantar los cadáveres y debe de haber un incinerador en el centro de control animal entonces pues volteas y dices oye pues autoridades ¿qué está pasando? ¿por qué nos dejan siempre la chamba a la sociedad organizada para tener a lo mejor que ir con una pala con una bolsa moverlo y al final enterrarlo en donde podamos cuando no es el objetivo y la legislación tiene que ir encaminada a decir como sí Frank pues qué te parece si nos vamos de buenas cerramos bonito el episodio y nos platicabas al inicio de esta cumbre en Cambridge y platicabas un poquito del documental de mi maestro el pulpo que además es muy bonito el final de ese documental ¿qué nos puedes compartir de eso? claro mira el tema de la declaración de Cambridge yo siempre lo explico cuando me toca dar capacitaciones es justamente llegar a conclusiones que tal vez mi mente lógica ya lo tiene ¿no? digo claro que sienten pero muchas veces nuestra mente humana necesita que lo comprueben entonces esa cumbre justamente fue para comprobar eran personas picudísimas en el área de la neurociencia era analizar si un animal puede experimentar sentimientos o emociones como las que nosotros podemos hacer o generar o resolver entonces decían claro pueden y en especial los moluscos y por eso salía a la luz este documental y es que son esos los lazos que nosotros podemos crear con los animales desde la conciencia y entonces decirle a la gente que te ve y que te escucha que realmente podemos generar vínculos no de apego enfermizo pero sí de permitirle a los animales con los que vivimos que desarrollen su emoción animal que desarrollen sus comportamientos naturales y normales junto con nosotros entonces vivir en la dignidad no solamente significa permitirles tener una buena alimentación sino convivir con ellos desde la estructura de los valores propios salirnos de ese esquema donde los animales no sienten y estaban amarrados y entender ahora que si lo traigo conmigo va a generar un lazo muy importante y decirles que los animales nunca traicionan los animales siempre aman de manera incondicional entonces merecemos o y merecen recibir exactamente lo mismo de nosotros entonces también nuestra obligación es protegerlos en base y con base a los valores que tenemos a nuestras condiciones y a nuestras posibilidades todos merecemos un amor bonito entonces todos merecemos a un animal de compañía con nosotros y este documental además para cerrar nos deja con una enseñanza muy bonita que es respetar a la naturaleza como es porque no es por espelearles pero este apego que genera el protagonista que creo que también es un científico que andaba por ahí buceando y empezó a generar una conexión muy linda con un pulpo pues cuando llegó su hora de que sea alimento de otros peces lo permitió creo que la primera impresión de todos los que lo veíamos era pues llévatelo a tu casa ponlo en una pecerita o algo pero por supuesto desde la ignorancia entender que hay que respetar y respetar lo que no te pertenece y creo que la enseñanza que tú decías son animales de compañía si los logramos entender así vamos a aprender a respetarles su espacio y respetarles pues cierta independencia que merecen y se convierten en nuestros maestros de todo y ahorita lo que hablabas es la impermanencia entender que así es y así son y así serán es lo más bonito porque vamos a entender justamente eso el tránsito y nuestro comportamiento con ellos y proteger al ambiente significa también protegernos a nosotros proteger a los animales también significa protegernos a nosotros porque somos un espejo del animal que tenemos en casa entonces espejémonos con el animal de compañía que tengamos y nos va a ayudar a saber si tenemos que cambiar algo o tenemos que promover esto también hacia afuera Frank muchas gracias antes de irnos me pudieras compartir hablabas de un colectivo donde lo podemos ver ¿cómo se llama el colectivo? bueno yo soy coordinador nacional de litigio estratégico del colectivo de abogados animalistas México tenemos página en internet y estamos ahí en Instagram y en otros lugares los invito a que participen en el activismo que se animen porque creo que es un momento muy particular invitar también a los alumnos que cursen la materia de derecho a hacer más que cuestionen más el tema del derecho que el derecho no es lineal que el derecho es cambiante y que le pertenece a todos muchas gracias Frank a ti que le pertenece